entonces vamos a empezar vamos a empezar con una oración y los que van agregándose a medida que pase, bueno, se agrega, pero vamos a empezar a tiempo, entonces me acompañan en una oración, oremos Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia que en este momento, en esta hora podamos aprender Señor a entrar en tu palabra comprender lo que tú nos dices en cada momento que este libro de estudio de Apocalipsis sea de bendición a cada uno en el nombre de Jesús, amén muy bien, como había dicho les había mandado a ustedes un artículo que salió en este sitio de internet que se llama Noticia Cristiana es muy conocido, tienen su página en Facebook, Noticia Cristiana prácticamente es un lugar evangélico-pentecostal donde ponen noticias pero son noticias que realmente a veces son noticias muy irrelevantes y cuando ponen lo ponen de un punto de vista evangélico y sucede que el tema de hoy el artículo se llama los cuatro jinetes de Apocalipsis y ponen pregunta ya recorren la tierra y es interesante porque cuando uno conoce el dispensationalismo para ellos todo lo que sucede pandemia por ejemplo la pandemia en Afganistán la guerra mundial que está en Afganistán es mundial lo que está pasando porque todo lo que sucede y afecta a Estados Unidos Europa afecta a todo el mundo afecta a todos ok entonces cuando sucede eso ya viene Cristo guerras y fíjense cómo está pandemia la Biblia habla de eso entonces fin del mundo ¿qué más habla? habla de guerra la Biblia habla de guerra fin del mundo ¿qué más habla? hambruna hay muchos lugares de hambruna terremoto el de Haití hace poco que midieron más de 10.000 personas 10.000 bueno claro es una tragedia pero recuerde estamos hablando de un país más pobre que yo creo que del mundo donde las casas hasta con un soplo se caen entonces la gente vive en brujería ¿no? o sea la cultura es una cultura pagana 100% creen en supersticiones brujerías demonios satanistas hechicerías medios brujería de todo usted piense lo peor de brujería ahí es ahí es entonces ¿qué es lo que sucede? ellos ponen todo en conjunto y dicen bueno ya estamos en el fin del mundo ¿no? ahí tal se cumple y Cristo viene en cualquier momento entonces lo que vamos a hacer es voy a leer lo que dice aquí y luego de leer voy a ir desmenuzando uno por uno para ver qué es lo que dice realmente la Biblia ¿ok? si tiene con usted lo que yo les mandé pueden leerlo pero yo lo voy a leer dice así empieza de esta forma vi como el cordero abrió el primero de los siete sellos entonces escuché a uno de los seres vivientes decir con voz de trueno ven miré y delante de mí había un caballo blanco en la secuencia Juan ve otros tres caballos el rojo el negro el amarillo ¿qué significa esto? vayamos al contexto dice ¿no? el apóstol Juan fue encarcelable en la isla de Patmos porque era seguidor de Jesús como líder era muy conocido y amado entre las iglesias de Asia Menor y solía decir que solo era un siervo cuando escribió el libro de Apocalipsis reinó el emperador domiciano alrededor del ochenta y uno al noventa y seis después de Cristo época de mucha persecución hacia los cristianos Juan tuvo muchas visiones incluidas las de cuatro jinetes sobre las que dio algunas detalles al parecer no se molestó en escribir todas las profecías en orden cronológico lo que acaba dificultando nuestra interpretación si no tenemos debido cuidado caballo blanco sobre el caballo blanco en la apertura del primer sello dijo que el jinete empuñaba un arco pero no nombra la flecha que recibió una corona que montó el vencedor decidió ganar pero no dice que ganó la interpretación más aceptada por los teólogos sobre esta simbología es que el caballo blanco representa la llegada del anticristo y su gobierno global proponiendo al principio paz y seguridad como lo indica el texto de primera de Tessalonicenses cinco uno al tres caballo rojo en el caballo rojo en la apertura del segundo sello Juan dijo que el jinete recibió una espada para tomar paz de la tierra provocando que la gente se matara entre sí aquí hay un indicio de una guerra civil a través de conflictos que surgen entre la gente caballo negro sobre el caballo negro en la apertura del tercer sello dijo que ¿dónde está? dijo que vio en las manos del caballero una balanza que decía un kilogramo de trigo por un denario tres kilogramos de cebada por un denario luego advirtió que no dañaban dañaran la tierra y el vino aquí vemos un indicio de tiempos económicamente difíciles cuando faltan los básicos el precio sube sabemos que vivimos en un mundo globalizado por lo que está es una situación para todo el mundo la cotización de aceite y vino indica el menú el menú de los más ricos algunos estudiosos creen que puede indicar un mayor sufrimiento para los pobres menos para los favorecidos en resumen el caballo negro es la profecía de una gran conmoción mundial pero aún no de una catástrofe caballo amarillo sobre el caballo pálido en la apertura del cuarto sello Juan dijo el nombre del caballero muerte tiene el poder de matar hasta una cuarta parte de la tierra de cuatro formas con espada guerras con hambre recesión plagas incluida pandemias y con animales salvajes en el momento de este estudio estamos viviendo la pandemia del COVID mucha gente se pregunta si no estamos viviendo el cumplimiento de esta profecía bíblica vamos a pensar juntos el color del caballo según los estudiosos no es amarillo y la traducción más correcta sería gris o pálido este color pálido que sugiere una mezcla de amarillo y verde puede significar la muerte característico de un cadáver y la muerte es causada por algunas razones específicas según la profecía recordemos por guerras hambrunas plagas animales salvajes esta situación afectará una cuarta parte de la tierra sabiendo que las guerras siempre han ocurrido en los periodos históricos que el hambre se ha extendido por todo el mundo por diversos motivos siempre hubo plagas epidemias pandemia nos resta comprender el último tipo de muerte que menciona el texto ¿no? a través de animales salvajes recordando que animales salvajes son aquellos que no son domesticados y que viven en su hábitat natural que no convienen que no conviven con los humanos que están presentes en bosques océanos desiertos hay animales ¿dónde está? ya hay animales salvajes todo tipo mamíferos reptiles peces anfibios aves e incluso insectos ¿no? incluso insectos ¿qué más dice? profecía progresiva dice teniendo en cuenta que una profecía puede ¿no? ser secuencia de eventos en el tiempo hasta llegar a su cúspide es decir cumplir una meta ya definida en este caso llegar a un cuarto de la tierra esto incluye naturaleza misma personas y animales otro aspecto a considerar ¿no? es que puede cumplirse desde el momento en que fue profetizada y continuar cumpliéndose a lo largo de los siglos hasta que finalmente se complete al final de los tiempos por ello debemos continuar prestando atención a las señales identificar el tiempo que vivimos reflexionar sobre la palabra profecía y mira lo que dice aquí seguir las noticias a través de fuentes confiables buscar la sabiduría que viene de arriba y solo Dios puede darnos bueno aquí termina todo eso pero si se dan cuenta si hacemos una un análisis para la persona común y corriente para el evangélico común y corriente ¿no? él lo acepta como si fuera verdad pero vamos a analizar un poco y no es verdad primeramente cuando se habla de Apocalipsis ¿se acuerda que le enseñé la primera vez? ¿se acuerda que le dije lo que se tiene que a hablar a entender Apocalipsis es número uno es una carta carta una carta una carta saben que tiene el remitente ¿no? quien escribe sabemos que Apocalipsis como ya lo hemos visto escribe Juan número dos la carta tiene que tener un destinatario usted no va a mandar una carta lo voy a mandar no destinatario sabemos que los destinatarios no es una persona son siete iglesias siete eso ya se sabe eso dice la Biblia ¿ok? ahora no solamente son siete iglesias Juan nos dice el nombre de esas iglesias ¿ok? aquí vamos esto es muy importante porque así vamos a entender lo que dice esta persona y lo que dice las escrituras Juan uno once dice las siete iglesias son Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfi La Odisea cuando usted ve en el mapa estas siete iglesias están juntas una con otra así van de de sur a norte uno dos tres cuatro y luego en el otro lado cinco seis siete están juntitas así es como cuando uno va del sur para el norte va a una ciudad a otra ciudad a otra ciudad y de ahí va recorriendo las siete iglesias están juntas recuerde Juan está hablando a siete iglesias eso recuerda es como que usted le escribe una carta digamos no sé a su hermano nadie va a decir bueno esa carta a mí me lo escribió para mí no 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 se dice no yo le escribí a mi hermano y no a todos mis hermanos sino a mi hermano fulano de tal o sea que la carta tiene específicamente alguien o sea nadie puede decir bueno pero yo también soy tu hermano es mi carta no no es para ti es para este hermano así escribió Juan Juan escribió a siete iglesias no puede venir nadie a decir bueno yo también soy iglesia así que esa carta también es para mí no 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 es para ti son para siete iglesias que están en las ciudades que vienen muy bien ya se ya se estableció quién escribe y a quién los escribe número tres de qué con qué contiene la carta escuche bien eso es muy importante bueno ya sabemos quién escribió ahora cuál es el contenido Juan nos dice en el primer capítulo dice acerca de las cosas que van a acontecer breve es como que usted le escriba la carta a su hermano fulano de tal y le dice te voy a comprar un carro muy muy pronto pronto le van a decir un pronto no le irá a decir te voy a comprar un carro en veinte años oiga para qué le dicen veinte años si ni siquiera estamos cerca veinte años escríbale cuando ya le va a comprar entonces Juan está diciendo de cosas que van a suceder en dos mil años porque no tiene sentido de qué ayuda que usted le explique Juan diga le estoy escribiendo en dos mil años o sea ellos se van a morir en veinte años y sabes que Juan estás bromeando para qué no se escribe si ni siquiera es para nosotros claro pero si les escriben en breve entonces la gente va a estar en expectativa no entiende y dice además así no escritas porque el tiempo está cerca oh o sea que Juan lo que tú nos escribes es es en breve el tiempo está cerca o sea la gente está en expectativa no le está diciendo los que le voy a escribir va a tardar cinco mil años así que muéranse no hay ningún problema entonces para qué no se escribe si va a tardar cinco mil años sería totalmente fuera de razón entonces ya nos está diciendo que la carta no es para nosotros entiende la carta es para ellos porque les dicen tiempo corto claro si usted le dice a su hermano hermano te escribo a ti fulano de tal no a los otros hermanos sino a ti te voy a comprar un carro muy en breve en breve pues el hermano va a estar esperando en el carro en breve porque usted le está prometiendo muy bien Juan dice ahora la pregunta es por eso es contenido mira lo que dice Juan en el versículo nueve Juan hermano copartícipe ¿qué significa copartícipe? que participo junto con ustedes de la tribulación en la perseverancia ahora recuerda algo ¿quién dijo que va a haber tribulación? a ver ¿quién dijo? Jesús la gran tribulación y Juan dice yo soy partícipe con ustedes de la tribulación oh ok 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 o sea que tribulación significa persecución exacto ¿y quién está persiguiendo a la iglesia? bueno vamos a ver en contexto Juan escribe a siete iglesias de algo que va a pasar muy pronto en el tiempo de ellos y que él está pasando tribulación con todos los hermanos de la iglesia hay persecución vamos a ver lo que Juan nos dice ¿y qué hemos estudiado la semana pasada? que cuando Juan habla dice que ya habían pasado cinco reyes y que el sexto rey está presente oh está hablando de un rey que está presente tribulación o sea que este rey está dándoles problema a los cristianos gran tribulación ¿quién será ese rey? esa es la pregunta yo quiero saber quién es ese rey bueno no es ningún presidente actual no es bueno Trump ya no está no es el presidente de México no es el de Chile ni de Argentina peor el de Perú ni el chino ni Rusia entonces ¿quién es? dijo cinco pasaron ahora la pregunta es ¿quién era el imperio en el tiempo de Juan? era el imperio romano recuerde el tiempo el peor romano uno de los imperios más poderosos en la historia del mundo el rey número seis estaba presente porque él dice hay uno que es el sexto está todavía entonces cuando cuando hacemos un recuento del rey del tiempo de Juan que empezó la primera persecución es nada menos que Nerón él fue el primer rey claro es emperador él fue el primer rey número seis significa que los anteriores fueron empezó con a Augusto César ese era su su apellido Augusto César luego muere lo asesinan lo asesinan lo asesinan no perdón es Julio César lo asesinan a Julio César porque él se estaba convirtiendo en dictador y el senado romano odiaba a los dictadores porque ellos no querían monarquía entonces antes que se convierta en dictador le matan así directo entra entonces gallo no gallo de animal con L sino G-A-I-O gallo a Augusto César ese es su su apellido y era de la familia de los a la vianos entonces que perdón que los julianos es así entonces que lo que sucede Augusto César cuando entra es en el periodo donde nace Jesús fíjese y Augusto César fue un gran emperador pero que lo que sucede bueno también hay problemas y también creo que lo mata o sea así era el senado romano era así aunque había votación cuando alguien era considerado un peligro lo eliminaban al tiro así y no lo eliminaban de una forma pacífica espada lo eliminaba muere él ¿no? y de esa forma entonces va entrando a Tiberio César de la misma familia o sea César viene a ser como el apellido de ellos porque ellos tenían diferentes nombres su nombre de él era inclusive Tiberio César Nerón era como una familia luego él muere y entra el 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 emperador que lo llaman Calígula porque le gustaba usar botines Calígula empezó bien pero después se volvió loco luego entra eh parece que es Claudio y luego Nerón Nerón sí un hombre totalmente esquizofrénico literalmente el más loco de todos así literalmente el más loco el el antes que persiga a los cristianos incendia Roma escuche incendia Roma en el año 64 o sea incendia su ciudad y escuche esto incendia más de la mitad de Roma se quema si imagina usted el presidente de México incendiando la el DF así hizo Nerón y esto es cierto ok él se suicida porque la gente lo odiaba durante ese periodo hubo un periodo de guerra civil porque no sabían a quién poner entraron tres emperadores que no sirvieron para nada pero durante ese periodo los judíos en el año 68 hay una guerra no había hombre fuerte hasta que entra el hombre fuerte despaciano militar un hombre que no creía en tonteras pragmático totalmente opuesto odiaba a Nerón despaciano era un hombre militar duro duro y no creía en idioteces ni en tonteras él entró y dijo yo entro a ganar y a rescatar Roma y lo primero que hace es directo tenemos que acabar con la sublevación y la rebeldía de los judíos así directo quiero alguien que no juegue a las guerras quiero alguien que vaya directo y los aplaste ¿quién cree usted quién cree usted que elige lo elige a su hijo Tito Tito era respetado en todo Roma porque tenía un carácter militar igual que su padre obviamente más joven y todo el ejército romano le obedecía y despaciano le dice a él hijo tienes que ir y aplacar y destruir a Judea y en Judea está Jerusalén año 68 entra y hace una masacre tremenda eso es antes del año 70 una masacre tremenda y los masacró a los judíos pero no quemó el templo para el año 70 entra otra vez más de 80.000 romanos donde está el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas dijo Jesús y las águilas eran los romanos porque en todas las banderas de los romanos está el águila ahí usted lo puede ver y van 80.000 se juntaron el cuerpo muerto que es Jerusalén y destruyen literalmente ahora alguien me dijo una vez pero hermano hay una pared ahí ¿no? hay una pared ahí que quedó que dicen que por ahí va a entrar Cristo en realidad esa pared no pertenece al templo que fue destruido el templo fue destruido literalmente y sobre las ruinas del templo erigieron lo que se llama y ustedes lo pueden ver ahí la fortaleza Antonina así se llama la fortaleza Antonina debajo de la fortaleza Antonina que es grandísima están las bases de lo que fue el templo de Jerusalén por eso que inclusive los judíos dicen lo que dijo el carpintero nazareno se cumplió no quedó piedra sobre piedra o sea ustedes han visto los judíos que hacen así en una pared no hay una pared ahí bueno ellos dicen que esa pared es de Jerusalén no no es del templo esa pared no es del templo el templo no tiene pared porque fue totalmente destruido Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra y se cumplió porque encima de eso está si ustedes ponen hacen templo de Herodes y van a ver en una parte que dice fortaleza Antonina sobre esa base estaba el templo de Jerusalén entonces estamos viendo que eso entonces vio en el año sesenta setenta ahora que tiene que ver con lo que estamos leyendo aquí mire aquí tengo un y quiero que vean bien este es un un comentario bíblico esto es del año me voy a decir qué año fue escrito estos son de teólogos mil novecientos ocho ok mire está bien viejito esto ya no esto ya no existe pero los teólogos que escribieron esto Erudito es la Biblia son a diez veinte treinta cuarenta son como cincuenta teólogos de ese entonces que escribieron esta es una joya ok mil novecientos ocho cuando recién el pentecostalismo nacía no había pentecostalismo recién las sectas comenzaban y en referencia al capítulo de los cuatro caballos que estamos viendo que esta persona dice aquí que el primero dice que es el anticristo erróneo Juan dice que el anticristo nunca persiguieron a cristianos ¿se acuerdan? los anticristos eran religiosos gnósticos que aparecieron y que negaban que Jesús vino en Carmen nada más no hay ninguna evidencia bíblica que el anticristo persiguió a cristianos ni mucho menos que tenían una posición de autoridad eso no existe Juan habla en Apocalipsis es más en Apocalipsis ni menciona el nombre anticristo solamente menciona la bestia y la bestia es Nerón nada más anticristo no lo menciona y pudiera haberlo mencionado porque ahí está hablando de persecución pero ¿por qué no lo hace? porque anticristo en el tiempo de los apóstoles no perseguía a cristianos eran gnósticos que negaban que Cristo vino en carne eran más herejes doctrinares eso era el anticristo así que cuando ustedes vean y dicen ya viene el anticristo no saben lo que están hablando están perdidos totalmente en teología bíblica en hermenéutica no conocen absolutamente nada de lo que están hablando porque el anticristo no es poder político no persigue a cristianos son herejes son paganos gnósticos que comenzaban a enseñar doctrinas heréticas ¿qué es lo que dice aquí los teólogos de este tiempo en 1906? y fíjense esto está muy importante referente a los cuatro caballos del capítulo 6 dice así la clave para entender esta edición escuchen bien lo que está hablando yo quiero que tomen nota escribanlo esto pueden escribir en papelito o algo la clave para entender Apocalipsis 6 está en entender Mateo 24 del versículo 3 hasta el 31 directo reclutó totalmente todo lo que puso aquí este dispensacionalista este artículo desde el punto de vista bíblico exegético no sirve ok el que escribió esto en noticias cristianas escribió tonteras así directo no hay que perder el tiempo escribió tonteras es realmente un deservicio y es lo que hace que evangélicos sigan en el embrutecimiento bíblico y en la ignorancia escritural para entender Apocalipsis 6 se tiene que entender Mateo 24 del 3 al 31 ok Mateo 24 del 4 al 14 predice los signos que preceden la destrucción de Jerusalén ok la destrucción de Jerusalén y eso también se ve en versículos 15 al 28 vamos a hacer algo abrir a Mateo 24 vamos a ver aquí lo tengo muy bien Mateo 24 ok ok Mateo 24 15 dice cuando ustedes vean la señal de la abominación destructora la señal de la destrucción destructora es cuando los 80 mil soldados del ejército de Roma se acuerdan que les dije que Roma viene a ser o sea es una rodeado con una pared así Roma está aquí y se ponían aquí y miraban y cuando veían que venían todo el ejército los que estaban aquí arriba decían ahí vienen entonces cuando dice aquí cuando ustedes vean la señal de la abominación esa está la señal la que está viniendo entonces los judíos que estaban aquí dicen cierren las puertas cerraron las puertas de la muralla que cubría la ciudad de Jerusalén oiga la muralla de Jerusalén era impenetrable impenetrable por eso que los judíos perdón los romanos tuvieron que inventar lo que se llaman las catapultas ¿no? y las ondas gigantes yo le llamo ondas ahora como como ondas o sea eran basado en maderas así y tenía un como una un elástico gigante ¿ok? ponían aquí una una roca lo dejaban y iba y directamente iba a la muralla de Jerusalén porque la única forma que podían destruir las catapultas ponían aquí algo y luego soltaban y lo mandaba así entonces las rocas venían y lo calculaban tan bien que justo golpeaba la pared la muralla porque era impenetrable no había otra forma de romper entonces ¿qué es lo que dice aquí? está hablando justamente como dice aquí la destrucción de Jerusalén del quince al veintiocho ¿no? dice entonces los que estén en Judea huyan al monte ahora interesante porque en el monte ¿cuál monte? en la parte norte de Jerusalén había una ciudad justamente en la región de Siria donde era monte pero más que monte eran cuevas y en esas cuevas dormían los osos y los leones uno dice ¿cómo van a ir? se los va a comer los leones claro pero en realidad no se los comieron porque era el único lugar donde los cristianos podían ir entrar a las cuevas no sé si usted entró a una cueva yo entré a una cueva una vez cuando fui a Machu Picchu allá en Perú oiga es y yo me imaginaba digo aquí han vivido en el pasado hombres y mujeres en esas cuevas eran protegidos hasta cierto punto pero ahí se escondían en esas cuevas se escondían y no fueron asesinados otra cosa dice la destrucción de Jerusalén los signos y la misma destrucción de Jerusalén de versículo 2931 ¿qué dice 2931? dice inmediatamente después de la aflicción de aquellos días el sol se va a oscurecer la luna no dará su resplandor y las estrellas de los cielos caerán y las potestades de los cielos serán sacudidas cuatro cosas uno el sol se va a oscurecer dos la luna no dará su resplandor tres las estrellas caerán cuatro las potestades de los cielos serán sacudidas ahora ya se expliqué a usted que la estrella más chiquitita ¿no? es como 20 veces más grande que el sol imagínese que una estrella caiga a la tierra ¿usted cree que estuviéramos acá? la tierra ya se hubiera destruido hace 2000 años y ya no hubiera humanidad ¿de qué está hablando Jesús? no sabe astronomía era un ignorante de la ciencia que está diciendo eso y además dice ¿qué más dice? y los cielos serán sacudidas el sol se va a oscurecer todo eso Jesús está usando lenguaje profético del antiguo testamento que se aplicó a Jerusalén cuando Babilonia invadió Jerusalén también en el año 586 antes de Cristo lo que recuerde los babilonios invadieron Jerusalén en el año 586 y cuando nosotros leemos cuando nosotros leemos todos los textos que están hablando en referencia a juicio sucede lo mismo utilizan el mismo lenguaje acerca de las estrellas de los cielos que van a a a caer que la luna que el sol no va a dar su resplandor y voy a leer aquí algo que dice en Joel 3 15 por ejemplo esto Joel habla una profecía en contra de Israel en el año 586 antes de Cristo y miren el lenguaje que utiliza Joel en ese entonces para Jerusalén de ese tiempo miren lo que dice Joel 3 15 14 conmoción de tumulto en el valle de la decisión escuche bien porque cercano es el día del señor en el valle de la decisión ahora escuche bien cercano es el día del señor Joel 3 14 ahora el que no sabe profecía va a decir mira aquí está hablando también que el señor va a venir ya y es el día del señor sí sí pero fue para ese tiempo mira lo que dice versículo 15 el sol y la luna se oscurecieron oh mira viene la pandemia y se va a oscurecer el sol y la luna en toda Sudamérica los mexicanos no van a ver nada se van a quedar ciegos no 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 habla de los mexicanos no habla de México no 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 tengan miedo eso sucedió en Babilonia en el año 586 y dice las estrellas retrajeron su resplandor ¿no? o los sudamericanos no van a ver estrellas no tampoco dice eso eso se refiere a Babilonia en el año 586 ahora dice el 16 Yahweh rugirá desde Sion si yo le digo una cosa un momento ¿quiénes son los que rugen? ¿hasta dónde? yo sé los que rugen son leones y tigres ¿no? es un león ¿usted ha visto el león cuando ruge? ¿no? haga Google y va a ver y dice que Yahweh ruge como león yo no escuché nunca rugir a Yahweh pero ¿por qué le dice a Yahweh que el ruge como león desde Jerusalén dará su voz el cielo y la sierra se mecerán Yahweh se compadecerá de su pueblo consolará a sus hijos ¿de qué está hablando aquí? eso es metáfora entonces esto es para Jerusalén cuando fue destruida por Babilonia ese mismo lenguaje Jesús utiliza para Jerusalén cuando va a ser destruida por los romanos seiscientos años después y mire lo que dice dice el sol se va a oscurecer igual como dice Joel la luna no será no dará su resplandor ni el sol o sea Jesús está citando Joel capítulo 3 versículos 14 y 15 para referirse al juicio que va a caer sobre Jerusalén cuando lo sea destruido por los romanos no está hablando de que literalmente las estrellas van a caer es lenguaje de juicio es lenguaje de juicio esto es algo que ustedes tienen que entender tienen que escribirlo ¿por qué? porque no solamente los evangélicos no entienden esto sino los testigos de Jehová no aquí tengo esto es de los testigos de Jehová dice que enseña realmente la Biblia los testigos de Jehová lo he leído esto yo he discutido con los testigos cuando me dieron este librito no al final de este librito no cuando comenzamos a hablar ellos me querían evangelizar entonces yo utilicé su librito de los testigos de Jehová y comencé a decirles señalándoles lo que está mal especialmente en profecía y comencé a darles una explicación bíblica refutando todo lo que ellos dicen aquí acerca de Apocalipsis y diciéndoles que todo lo que tiene que ver con los cuatro caballos y el juicio se cumplió en la destrucción de Jerusalén porque los testigos creen igual que los evangélicos y se lo va a leer dice el libro de revelaciones que es Apocalipsis indica que el día de juicio comenzará en la guerra de Armagedón eso es falso eso es falso ¿se dan cuenta? eso es falso claro al que no sabe al evangélico yo he visto evangélicos y pentecostales que se quedan no sabía claro nunca van a saber porque sus pastores nunca les enseñaron sí por eso los llamo ignorantes o sea no es insulto uno me dice hermano como usted les insulta a ignorantes oye si ellos no saben la diferencia del error ¿cómo quieres que les diga? dime una palabra que no sea ignorante que le diga al ignorante dígame no, no hay y no es insulto porque ignorante significa alguien que no sabe o no hagan google diccionario de la lengua española y van a ver que ignorante significa alguien que no sabe o sea que no estoy insultando no estoy insultando dice aquí después del armagedón Satanás y sus demonios salen por mil años y los ciento cuarenta y cuatro mil van a reinar por mil años oiga esto está totalmente fuera de onda entonces cuando ellos me dicen van a reinar en los en mil años yo le digo o sea que ahorita ya no reinamos no ahorita nadie nadie reina ok entonces ¿sabe por qué tengo este libro? porque con esto evangelizo a los testigos los evangelizo con su propio libro les digo hablan en el libro de Efesios y lean su propia versión y van a ver lo que dice Efesios en el capítulo uno y dice así según nos escogió de antemano en él antes de la antes de que el mundo fuera creado para que fuéramos santos y reprensibles delante de él y nos predestinó para él con amor y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad y dice aquí y nosotros hemos sido escogidos por él según nos preordenó porque a él le plació llevar a cabo todas las cosas según los propósitos de su voluntad para que nosotros que fuimos los primeros en confiar en el Cristo seamos para honra para la honra de su gloria y dice en quien también ustedes habiendo oído la palabra de verdad que es el evangelio de la salvación habiendo creído en él fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido que es la garantía de nuestra herencia en la redención que es de los que son salvos para el avance de su gloria y en el versículo tres dice nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo en el Cristo entonces yo le pregunto a usted ¿cómo es posible que usted diga que no estamos reinando con él cuando el mismo Jesús ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y no solamente ahí mire lo que dice en Colosenses en el capítulo uno versículo doce den gracias a Dios Padre que nos hizo dignos de participar de la herencia de los santos en luz y nos libertó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado en quien tenemos redención y perdón de pecados ya nos trasladó al reino de su hijo amado está hablando tiempo presente entonces ¿dónde estamos nosotros? en el reino de Dios espiritualmente ¿y qué hacemos en el reino de Dios? reinando con Cristo ¿cómo entonces ustedes van a decir que va a venir mil años en donde solamente ciento cuarenta cuarenta mil van a reinar cuando Pablo dice que en Cristo ya estamos con él en los reinos de los cielos reinando juntamente con Cristo es más Apocalipsis 6 no dice nada de reinar con Cristo en mil años y solamente ciento cuarenta y cuatro mil cuando uno comienza a analizar las escrituras y comienza a leer literaturas así que no tienen base bíblica como eso de los testigos de Jehová que fácilmente se refuta a los testigos hay gente que tiene miedo a mis hermanos yo no sé cómo hablar con los testigos ¿cómo que no se habla normal? esto está lleno de falacias en todo sentido especialmente en profecía quiero leerles una parte aquí ya hemos visto de que los cuatro caballos de Apocalipsis entonces se entiende cuando se se entiende Mateo veinticuatro pero hay una parte aquí que yo quiero leerlo con ustedes aquí está esto es del comentario mire tremendo tiene novecientas páginas comentario de todo el Nuevo Testamento está en inglés es el comentario de todo el Nuevo Testamento Apocalipsis para que vean capítulo seis esto es para que ustedes sepan para que nadie les dé gato por libre nadie nadie les engaña a usted ok toda la imagen de los cuatro caballos de Apocalipsis sigue la misma estructura simbólica de Zacarías uno ocho once y Zacarías seis del uno al ocho usado en diferente forma dice aquí aunque los juicios de la historia son mayores en el Antiguo Testamento por ejemplo los temas son que tiene que ver con hambruna guerra juicio enfermedades eso no es solamente exclusividad del Nuevo Testamento porque inclusive las tribus paganas reconocían que cuando se hablaba de juicio ellos entendían que había hambruna guerra y pestes hambruna guerra y pestes o sea lo que está diciendo aquí que el lenguaje que habla Apocalipsis es un lenguaje propio de ese tiempo es un lenguaje propio de ese tiempo y se refiere solamente a ese tiempo Juan no está hablando de nosotros Juan está hablando del juicio sobre sobre quién sobre cuáles sobre Jerusalén sobre Israel apóstata a quien llama la gran ramera o la madre de las prostitutas ¿por qué? porque los los líderes judíos apóstatas hicieron un pacto con los romanos justamente para perseguir a los santos por eso que Roma es llamado la bestia la mujer que se sienta sobre la bestia es la madre de las prostitutas que viene a ser Jerusalén la apóstata ¿por qué prostituta? porque Juan está usando el lenguaje que usaron Ezequiel Jeremías Daniel Isaías Nahum Oseas Miqueas José Joel Sofonías todos los profetas cuando decían a Jerusalén que le decía Isaías a a los de Jerusalén a los sumos sacerdotes ustedes ponen altares en los montes en los lugares altos y se revuelcan con sus amantes ¿quiénes son sus amantes? Asiria Babilonia Egipto y en el tiempo de Jesús Roma y eso es el lenguaje que Jesús habla y Juan utiliza en Apocalipsis ¿no? la gran ramera la madre de todas la que hace pacto con los reyes de la tierra ¿cuál reyes de la tierra? bueno Roma en el tiempo de Jesús tuvieron diez emperadores por eso se llama los diez cuernos de las siete cabezas tuvieron durante ese laxo diez emperadores con ellos la gran ramera se acostaba ¿qué significa acostaba? o sea que hicieron un pacto para perseguir a la iglesia y destruir a la iglesia por eso después de eso dice las almas de todos los santos que fueron decapitados decían señor ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? fíjese ellos no le están diciendo señor perdónale no ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? y eso dice Apocalipsis entonces toda esa imagen lo está hablando ¿qué más dice aquí? dice los documentos no podían ser abiertos ¿no? porque porque significa los sellos significan un pacto en los cielos y en la tierra y que tenían que ser llamados testigos de acuerdo a Deuteronomio treinta y diecinueve es el caballo blanco el caballo blanco viene a ser prácticamente el imperio romano que sale a vencer el imperio romano viene a ser el caballo blanco que sale a vencer a través de sus emperadores para hacer guerra a los santos prácticamente los demás el otro caballo que sigue ¿cuál es? ¿cuál es? el caballo rojo rojo claro el caballo blanco es Roma que sale a vencer y que destruye prácticamente al a Jerusalén en el año setenta el caballo rojo ¿no? es prácticamente el que destruye que no hay paz y que hay guerras habla de la guerra civil romana en esos años del año sesenta y cuatro hasta el año setenta sesenta y nueve porque el año sesenta y nueve entra a Vespasiano los caballos los jinetes del caballo negro y el caballo amarillo o pálido representan prácticamente la hambruna es cierto y la muerte resultados de la guerra civil judía del año sesenta y ocho y también de lo que sigue la destrucción de Jerusalén y esto está documentado históricamente históricamente entonces si vemos entonces los cuatro caballos de Apocalipsis tiene que ver con la destrucción del templo de Jerusalén y no tiene nada que ver con nuestros tiempos porque la profecía era de acuerdo a Juan capítulo uno porque las cosas que van a suceder pronto porque el tiempo está cerca Juan escribió eso durante Nerón antes que muera en el año sesenta y siete suceder pronto tres años pronto tres años es rápido porque las cosas van a suceder rápido entonces es ahí cuando se cumple la imagen de los cuatro caballos que salen a ser a traer a vencer destruir Jerusalén tierra muerte hambruna y pestes que va prácticamente de la Bami como ya hemos leído es el mismo lenguaje que utilizan en el antiguo testamento Daniel Ezequiel Jeremías Isaías Joel Nahum Sofonías Miqueas Oseas prácticamente todos los profetas se dan cuenta o sea el mismo lenguaje de juicio que fue para Jerusalén en el año quinientos ochenta y seis es el mismo lenguaje que Juan utiliza para Jerusalén bajo la bestia que es Roma así que esto eh termino aquí ya me pasé más de una hora pero si hay alguna pregunta entonces o comentario esto se lo puede hacer hola pastor soy Luis quiero hacerle una pregunta si adelante Luis mire todo lo que usted habla estoy de acuerdo estoy muy de acuerdo con todo pero sabe que usted sabe que los dispensacionalistas sacan de contexto las escrituras y bueno dicen hablan de segunda tesalolicense dos uno como refiriéndose yo sé que usted explicó y lo creo así también que el anticristo por ejemplo eran los gnósticos del tiempo que negaban a Cristo pero por ejemplo eh ¿qué se refiere Paulo con eso? porque los dispensacionalistas dicen que ahí se refiere el anticristo y no y como dice que se sentarán en el templo ellos dicen no van a tiene que haber un tercer templo para estar sentado ahí esa es mi pregunta la pregunta que yo les hago a ellos porque la misma pregunta me la hicieron hace veinte años y les di cuarenta respuestas a cada uno de ellos ok mira veinte años ok o sea les dije las mismas respuestas llámalos de memoria es más lo tengo grabado en mi teléfono mis respuestas cuando me preguntan simplemente digo escucha porque la misma más pregunta reciclada que hacen los mismos pero cuál es la respuesta número uno yo les pregunto en qué parte dice literalmente así literalmente literal ok les digo a ellos va a haber la construcción de un tercer templo si ellos me dicen no en el antiguo testamento en el nuevo testamento que va a haber literalmente y van a construir un tercer templo créame yo me convierto un dispensacionalista al tiro deme un texto porque a ellos les gusta preguntar ¿no? les gusta preguntar a todos ahora es mi turno de preguntar dispensacionalista dame un texto literal este es mi desafío donde diga sí directo porque no quiero perder mi tiempo y va a haber una construcción del tercer templo ¿por qué? porque cuando construyen el segundo templo en Esdras y Neemías ellos dan el decreto ¿no? el rey Darío el rey de Siria perdón Darío de Persia les da el decreto que vayan a Jerusalén ahora yo quiero que tú me digas ¿dónde? le hechos le hemos hecho juntos siquiera no me importa cuánto tiempo hasta encontrar leemos las trece cartas de Pablo hasta encontrar el texto donde diga y decreto que a partir tienen que ir a reconstruir un tercer templo si encuentro esto yo dejo de ser presbiteriano y me convierto en dispensacionalista y me convierto en predicador dispensacionalista pero nunca va a suceder eso porque no existe entonces cuando ellos me preguntan pero esto no les voy a contestar hasta que ellos me muestren aquí tengo el pelo del gato que es negro y me digan aquí dice esto construir un tercer templo no existe hermano no existe ellos te van a decir pues no pero aquí dice no 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 literal así como ellos dicen muéstrame tú literalmente ahora yo quiero leerlo textualmente textual hechos no lo dice me he leído hechos muchas veces las cartas de Pablo no existe absolutamente para nada apocalipsis menos de dónde sacan textualmente que va a haber un tercer templo honestamente si ellos no me pueden contestar sabe que hermano Luis yo tampoco pierdo mi tiempo contestarla porque el argumento de ellos no tiene base bíblica no existe no hay donde diga Pablo antes de que venga Jesús va a haber un tercer templo no no existe ahora referente a que yo creo que esa referencia se refiere a Heron o te estás hablando eso sí pero referente a la construcción del tercer templo pero referente a lo que dices tú en realidad se está refiriendo a Tito se refiere al general y cuando Tito entra y eso es una cosa esto es algo terrible cuando Tito entra al templo de Jerusalén ¿saben quién estaban ahí recibiendo la la gran ramera para entender por qué Jesús Juan le dice la gran ramera dice hermano era una mujer no no la gran ramera era una mujer los sacerdotes que representan la gran ramera infidelidad estaban ahí con Tito para que te des cuenta la corrupción del sacerdocio judío en el tiempo por eso Jesús tuvo razón cuando le dijo a ustedes son hijos del diablo o sea los traidores a Jerusalén no fueron los cristianos fueron el mismo Sanedrín que que persiguieron a los cristianos y Tito fue el que se puso ahí como Dios en el templo de Jerusalén ¿por qué como Dios? porque el culto divino como dije anteriormente empezó con Julio César en el año 50 antes de Cristo luego siguió con Augusto César y luego siguió con Tiberio César luego Calígula luego Claudio luego Nerón Despaciano y su hijo Tito que después de la guerra se convierte en emperador romano otra vez así que lo que Pablo está hablando se está refiriendo a Tito la pregunta o comentario gracias ok ok muy bien entonces vamos a terminar con una oración aló pastor aló o sea pastor que si yo estaba también por preguntar eso esa parte del hombre de pecado que habla de salonicenses y ya entonces está claro que se refiere al general Tito claro porque recuerda recuerda número uno nadie más entró a ese lugar que Tito lógico Nerón no entró Nerón ya había muerto él se cometió suicidio Despaciano no entró porque él mandó a su hijo que es Tito a conquistar Jerusalén entonces ¿quién entró ahí? Tito entró hasta el mismo templo de Jerusalén recuerda que Jesús dijo en Mateo 23 tu casa es desolada o sea ya el templo de Jerusalén no fue el templo de Dios fíjese esta es profecía tremenda entonces como uno no es casa de Dios general Tito entra ya no está Dios y como no hay Dios se puso otro Dios el hombre Dios Tito claro entonces pastor esa esa venida del señor que ahí Pablo habla se refiere a la venida en juicio exacto del señor como habla Mateo 24 y como también Apocalipsis la venida en juicio de él claro yo te pregunto a ti ¿de dónde saca esas imágenes Juan acerca de la división de Jerusalén ¿de dónde saca Pablo esas imágenes? ya les dije de de Isaías de Jeremías del antiguo testamento de los profetas exacto todo lo que pasó en Jerusalén en Babilonia 586 toman la misma figura y lo aplican a Jerusalén de Roma todo ¿por qué? porque es juicio Isaías habla por ejemplo en el juicio contra Jerusalén contra Jerusalén dice Isaías y el señor venía cabalgando escucha ahora esto es una cosa muy interesante y el señor venía cabalgando sobre caballos ahora yo le pregunto a usted ¿cuándo? usted cree que literalmente Dios tiene un caballo cabalgando ¿pero por qué habla así Isaías? porque caballo cabalgar en tiempos antiguos era lo que significaba ahora un tanque oiga si usted hace un estudio de de la ponga por eso pongo en esta película el gladiador eran tenían ellos como cien mil caballos cien mil cien mil caballos lanzas se llevan así cuando usted ve oiga eran como doscientos mil caballos con lanzas entonces ¿qué significaba? significaba que jinete con caballo y lanza era guerra juicio entonces Isaías dice veía al señor cabalgando en las nubes ¿qué significa eso? juicio juicio Dios no tiene caballo pero la figura que usa Isaías está diciendo juicio viene sobre Jerusalén si alguien dice bueno no si Dios tiene un caballito guardado color blanco no entiende lo que está hablando pero son figuras son metáforas son una forma de decir el juicio está viniendo sobre Jerusalén claro y me queda más claro pastor porque leyendo el texto dice el día del señor o sea como en el antiguo testamento el día de Shavé o de Jehová entonces aquí Pablo toma esas mismas profecías del día de Jehová y lo aplica aquí y me queda más claro leyendo el texto claro y otra cosa muy importante recuerda que Pablo esperaba la venía el señor en su día ¿cuál venía el señor? juicio ¿se acuerdan que Jesús le dice en Mateo 24 cuando vean estas cosas huyan a los montes? ¿por qué dice huyan a los montes? para que se salven y realmente fueron a los montes hay una creo que se llama el lugar me olvida el nombre pero está al norte está en la región de Siria donde habían cuevas ese lugar fue el refugio de todos los cristianos que huyeron cuando los 80.000 soldados de Roma comenzaron a sitiar Jerusalén o sea cuando hubo la masacre de más de 100.000 judíos los cristianos ya no estaban si habían salido de Jerusalén muy bien ¿un comentario o pregunta? pastor una pregunta buenas noches sí buenas noches aló nuestro o sea que o sea que Pablo cuando dijo eso después que él muere porque yo soy un poco un poco así como un poco fallo de historia viene la invasión a Jerusalén cuando Pablo muere ya viene lo que es el juicio a Jerusalén ¿verdad? exacto exacto los apóstoles mueren durante el tiempo de Nerón cuando Nerón quema Roma 74 él lo quema porque sabía que iba a venir la destrucción esto es algo importante porque hay una parte en Apocalipsis eso ya creo que el capítulo 13 donde dice y la bestia tuvo una herida pero no de muerte así dice ¿para qué le está hablando? cuando 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 Nerón se suicida la mayoría la mayoría creía que Nerón realmente no se suicidó sino que fingieron su muerte y lo llevaron a Grecia entonces cuando estuvo en Grecia él regresó a Roma y la gente decía regresó la bestia miren ¿y qué dice Juan? y la herida no fue mortal que va de acuerdo a lo que decían regresó la bestia porque todos estaban convencidos que en realidad no murió ¿pero por qué fingió su muerte? porque lo querían matar porque estaba loco entonces él hizo que se muera pero en realidad no murió y lo sacaron de Roma porque tenía amigos en Grecia porque él hizo favores políticos a los griegos pero luego regresó por eso mucha gente y los historiadores dicen hemos visto a Nerón regresó la bestia fíjese el mismo lenguaje que dice Juan regresó la bestia resucitó la bestia inclusive de algunos que dicen claro en el año 70 viene la destrucción ¿y por qué? porque en su tiempo de él murieron Pedro murieron los apóstoles la mayoría excepto Juan ¿por qué? ok Pato gracias ya me quedó más claro el tema ok hermano muy bien buenas noches puedo hacer una pregunta más por favor o si adelante hermano bueno tengo entendido ahora con lo que estaba participando también anterior hermano que decía que el día del señor nosotros vamos a referirnos al juicio y esto ya se ha cumplido como dice Mateo 24 en la destrucción del templo ¿no? pero en el caso de primera de Tesalonicenses 4 13 que habla de esa venida del señor y que bueno los que durmieron resucitarán eso también podemos aplicarlo como que ya se ha cumplido o ese pasaje podría referirse a un futuro esa es una buena pregunta una de las si tú lees todo todo el pasaje Pablo lo entiende como la que la venida del señor ya viene ahora esta es la parte muy importante que tener en cuenta por eso que en cuestión de hermenéutica bíblica hay que tener en este caso por ejemplo en ese pasaje lo siguiente la venida del señor era juicio se tiene que entender eso así lo dice Apocalipsis 1 capítulo 1 ahí está la carta hermano las cosas que van a suceder pronto porque el tiempo está cerca o sea que es lo que te estoy diciendo ahí que todo lo que dice Apocalipsis es porque el tiempo está cerca y va a suceder pronto eso eso por un lado y que es lo que va a suceder pronto juicio a Jerusalén por otro lado Pablo cuando habla ese específico pasaje lo habla en el tiempo de Nerón Pablo sabía de que la persecución ya estaba en el tiempo de Nerón empezó en el año 64 y Pablo habla por eso mucho las cartas de Pablo te vas a decir perseveremos en medio de tribulación ¿cuál tribulación? está hablando Pablo hoy en día muchos dicen bueno estoy tribulación porque estoy enfermo no tengo trabajo no sé qué comer no tengo zapatos no sé qué ponerme no, no se habla de eso se está hablando de la persecución por la fe cristiana que Nerón ya había hecho a eso por eso Pablo dice el que persevera hasta el fin será salvo dice Jesús y Pablo dice que hermanos míos les escribo para que el gozo del Señor esta fortaleza es o sea si te das cuenta todo el sufrimiento de la carta de Pablo todas las persecuciones solamente es por causa de Cristo nada más no era porque uno estaba enfermo o sea la enfermedad no era motivo de estoy pasando por un gran problema hermano estoy enfermo eso no es de acuerdo a Pablo no es motivo de preocupación diría es la fe en Cristo perseguidos por fe en Cristo eso es tribulación entonces ¿qué es lo que sucede? cuando Juan dice copartícipe de la tribulación te das cuenta Pablo también dice lo mismo todos ellos esperaban todos sin excepción que el día del Señor va a venir cuando dice liberación ¿a qué creen que se tiene liberación? a la destrucción de Jerusalén la gran ramera y a la liberación de los hijos de Dios capítulo 8 de Romanos ahora la pregunta que tú haces es aparte de eso va a haber una venida del Señor pero ya no en juicio sino para darnos la liberación espiritual o sea estar para siempre con él hay pasajes que sí lo dicen primero de Corintios capítulo 15 en donde habla que haber una transformación del cuerpo en donde Jesús que reina ahora ya está reinando ¿no? así dice que él fue ascendido exaltado reina ahora va a entregar este reino al Padre esa parte todavía falta Jesús está reinando con nosotros y dice y cuando entregue el reino al Padre fíjese cuando entregue el reino al Padre ¿cuál reino está hablando? el reino que estamos viviendo así lo dice estamos reinando con Cristo Juan mismo lo dice Jesús es rey es Cristo Pedro dice y Dios le hizo ¿no? Cristo y Señor o sea está la riza de Dios reinando nosotros estamos con él espiritualmente cuando entregue este reino al Padre entonces vamos a vivir con él para siempre esa profecía que es la que tú estás refiriéndote falta todavía ¿cuándo va a ser? no sabemos falta mucho a mi opinión de acuerdo a lo que entiendo de la Biblia no vamos a ver eso nosotros vamos a estar con el Señor van a venir más generaciones y cuando esté listo ese momento va a suceder pero exacto esa es la esa es la profecía que está para cumplirse ok muchas gracias pastor buenas noches hermano Fernando aleante qué pena la demora disculpen si no les he entendido bien aunque es muy claro en esta en esta profecía que falta por cumplir que es la venida del Señor solamente no va a haber juicio como tal o serán juzgados los que no son salvos nosotros no gracias pastor si va a haber un juicio un juicio para todos indudablemente la diferencia está en que los nosotros que ya estaremos con el Señor en su presencia espiritualmente vamos a resucitar un cuerpo diferente pero en esa venida que va a ser al final de los hilos cuando Jesús entregue ya el reino al Padre como dice 1 Corintios 15 aquí está aquí dice cada uno en su orden Cristo que él es las primicias que resucitó luego los que son del Cristo en su venida quienes son de Cristo nosotros y luego dice entonces será el fin cuando y aquí explica cuál es el fin cuando entregue el reino que es aquí actual reino de Dios al Padre y luego que dice cuando haya abolido todo principado eso todavía falta toda autoridad eso todavía falta y todas las potestades o sea va a ser oiga va a ser un cataclismo universal esto que va a suceder porque él reinará escuche esta parte 25 es la clave para entender cuándo va a venir Cristo ok si alguien quiere saber cuándo va a venir no nos da la fecha pero nos dice el tiempo dice 25 él va a venir o él va a reinar hasta que él Jesús ponga todos sus enemigos los gobiernos actuales bajo sus pies eso nunca se olvida hermano o hermanos porque él no va a venir aquí lo dice Pablo no va a venir Jesús hasta que todos sus enemigos estén bajo su poderío que significa bajo sus pies ahorita no se ve eso ahorita las naciones están en rebeldía presidentes ministros justicia líderes totalmente corruptos o sea no se ven ni siquiera así de que están sometiéndose pero Pablo dice cuando todos esos enemigos se sometan bajo los pies el poder de Cristo su gobierno entonces entonces entregará el reino al padre ¿me entendió hermano? sí pastor claro muchas gracias ok muy bien entonces ese texto no se olvida 1 Corintios 15 25 porque si alguien le dice a usted bueno entonces ¿cuándo va a venir? bueno no sé el mes no sé la hora no sé el año pero lo que sí sé es que cuando él venga primeramente va a venir cuando él haya puesto bajo sus pies o sea bajo su dominio todo dominio toda potestad y toda autoridad no lo vemos ahora pero es lo que Pablo dice y es muy importante que tengamos eso en mente porque eso nos va a dar a nosotros una clara perspectiva en cuanto a la segunda venida final universal de Jesús Cristo 1 Corintios 15 25 y dice el 26 porque el último enemigo que se le ha reducido a nada que es la muerte en este momento todos morimos usted va a morir yo voy a morir y vamos a seguir muriendo a la raza humana pero cuando él entrega ese reino al padre ya no va a haber más muerte entonces esos factores o características de su segunda venida presencial está en la Biblia ahí está 1 Corintios 15 25 26 ok muy bien entonces vamos a terminar esta pregunta vamos a terminar entonces con una oración y esto va a subirse a YouTube para su a si quieren mirarlo otra vez y si tienen por ahí otra pregunta más adelante me pueden escribir en el chat y con gusto vamos a responderlo oremos padre gracias por tu amor y tu misericordia que esto haya sido de ayuda para seguir comprendiendo más tu palabra porque señor tú nos hablas y nos das consuelo en medio de las dificultades así es mi oración padre en el nombre de Jesús amén hermanos que la gracia de Dios sea con todos ustedes pasen muy buenas noches que la gracia de Dios que la gracia de Dios sea con todos ustedes que la gracia de Dios